¿Qué es la Universidad de La Rioja? Para nosotros, para la Universidad de La Rioja, somos nuevos en esta conformación. Hace poco nos hemos incorporado en este marco, en este encuentro de Rectores del Norte Grande y para nosotros el desafío es el de compartir, el de entrar en diálogo, en relaciones y acercar también el aprendizaje que venimos desarrollando desde nuestra universidad en materia de ciencia y tecnología, en materia de cómo insertar la ciencia y la tecnología en nuestro territorio, cómo hacer los aportes entendiendo el conocimiento como bien público y cómo acercar a las organizaciones territoriales, tanto institucionales, públicas o privadas, que favorezca a la universidad el desarrollo y el crecimiento de la mano de la ciencia y la tecnología. Y también desde el acompañamiento académico en el marco de un desarrollo local y territorial. Así que bueno, en esta oportunidad creo que uno de los temas fundamentales es cómo vamos a avanzar las distintas universidades del Norte Grande para promover, para la integración, promover también los vínculos entre los investigadores, entre los académicos, cómo favorecer el encuentro de docentes, estudiantes, graduados y no docentes en este marco. Y bueno, también escuchar una gran expectativa acerca de en qué va a consistir y el aporte que podemos hacer de las universidades y que vamos a recibir con el plan Manuel Belgrano. Así que una gran expectativa para las universidades, entendiendo que tenemos carreras que podríamos aportar al desarrollo local y regional.